En entrevista muy en confianza, Marina Stabenhagen, directora del Instituto Mexicano de Cinematografía, hizo un corte de caja sobre lo que han significado los 150 programas al aire de CineSecuencias y una reflexión sobre los retos a futuro para esta serie. Yo creo que justo la idea surge de un vacío que sentimos cuando llegamos aquí, cuando llegó el equipo, en el sentido de qué estamos haciendo no solo para promover el lanzamiento de nuestras películas, sino para promover una cultura de apreciación al cine mexicano. Yo creo que para todos es fascinante, o por lo menos es algo que nosotros disfrutamos mucho, ver cómo se hacen las películas, eso las hace parte de nuestra cotidianidad, estamos ya a la expectativa de lo que venga, de la película que venga, porque ya sabemos que tal o cual actor están filmando esta película o están preparando tal proyecto. ¿Qué se está haciendo en distintos estados de la República? ¿Quién está haciendo cine? ¿Quién es la gente atrás de las cámaras? ¿Qué piensan? ¿Cuáles son sus ideas? ¿Cómo es, digamos, este oficio? Hemos buscado, pues con la mayor apertura posible, pues tratar de reseñar y de estar en contacto con cualquier iniciativa independiente de creación cinematográfica, con lo que hacen las escuelas, con lo que hacen los jóvenes, con lo que hace la gente en otras ciudades, con los espacios independientes para la promoción cinematográfica, con lo que se publica, con las revistas, los distintos actores del complejo entramado que es la distribución cinematográfica, por ejemplo, se hicieron programas especiales para el Congreso de Mujeres, se hicieron especiales para temas sobre distribución, sobre el papel de la academia, etcétera, etcétera. Yo creo que hay un interés genuino por tratar de construir una conciencia crítica en el público sobre el creacer cinematográfico en México. Hablando incluso con colegas de otros países que viven esta misma situación, digamos, de asimetría en el mercado, en donde las cinematografías nacionales les cuesta trabajo impactar a un público masivo porque tienen que competir con la publicidad y tienen que competir con la presencia avasalladora de las grandes distribuidoras internacionales, ¿cómo podemos en ese contexto nosotros apoyar a nuestro cine para que sea visto, para que sea disfrutado, para que encuentre un lugar en la sociedad, en nuestro público natural que es el público mexicano? Y hay que formar a las audiencias en ese sentido. Digo, es poco lo que podemos lograr. Yo sé desde esta mínima trinchera que puede ser este programa de televisión que empezó de manera muy experimental y que se ha ido profesionalizando, sofisticando. Yo creo que se ha hecho un trabajo de enorme rigor por recuperar esa memoria colectiva de qué se hace más allá o complementario a las campañas de lanzamiento de las películas. Digamos que yo lo veo como una actividad paralela que pensamos en su momento que el IMSSINE también tendría que contribuir a hacer. Así surge. Venturosamente hay una alianza, creo yo, enormemente positiva con el Canal 22. Ha permitido que exploremos un territorio hasta ahora desconocido, que es un programa de televisión dedicado a la divulgación cotidiana, una especie de revista permanente que está acompañando el quehacer cinematográfico. Hola, ¿qué tal? Soy Christopher de Bonito Films, de Guadalajara. ¿Saben? Quiero felicitar a Cinesecuencias por sus 150 programas. Es más, Cinesecuencias se me hace el programa más sexy del mundo. ¿Saben? Me atrae. ¿Saben? Amo las luces. Por eso decidí prepararles un regalo. No hagan esto en casa. Es como un iceberg. El programa es como un iceberg. Digamos, la punta, lo que emerge es el programa semanal y es el rigor del programa semanal y son los contenidos vinculados a esta necesidad permanente de difusión y de actualización. Atrás del fragmento que se edita, digamos, el atrás de cámaras de un rodaje, pues hay muchas horas de trabajo, de entrevistas, de reseña de los rodajes, de viaje, ¿no? De búsqueda, de tratar de encontrar aquellos momentos que pueden ilustrar para el público la emoción, la complejidad de una toma, etcétera, etcétera, ¿no? Pero otro es el trabajo que se hace abajo, digamos, ¿no? Bajo la superficie, que es un trabajo de permanente vinculación con los creadores, de reseña, digamos, de memoria de lo que se está haciendo, ¿no? Y ese trabajo de memoria es un trabajo que para el IMSCINE ha sido fundamental. Yo creo que todas las horas de grabación sobre el acontecer cinematográfico de los últimos cuatro años que tiene ahora el IMSCINE, digamos, en su memoria audiovisual, son invaluables. Es decir, por aquí ha pasado prácticamente todo lo que se está haciendo de cine en México y me siento enormemente orgullosa y contenta de haber podido poner desde esta trinchera del IMSCINE un granito de arena ese objetivo, digamos, de promoción, de distribución, de formación de audiencias que queremos todos para nuestro cine. Yo quiero celebrar estos 150 programas, creo que atrás de estos 150 programas hay un equipo maravilloso entregado con la camiseta puesta y enormemente amoroso para con el cine que se hace en este país, para con la diversidad cultural, para con la pluralidad de opiniones y, bueno, para con el cine en general. Yo creo que eso, pues ahí está, ¿no? De todo corazón en el programa. ¡Felices! ¡150 programas Cine Secuencias! Todo, todo, todo lo que se relaciona con el cine en México lo tiene Cine Secuencias. ¿Qué más podemos pedir? Felicidades por sus 150 programas y larga vida Cine Secuencias, ¿por qué no? Hola, soy Armando Escobedo. Veo Cine Secuencias desde Jalapa, Veracruz. Excelente programa. Enhorabuena para todos los que han participado en esto y... Creo también que tenemos el reto de encontrar, digamos, las maneras más atractivas, más interesantes de hacer este puente entre el cine y la televisión, que es el medio a través del cual queremos llegar para hacer también, pues eso, un programa ágil, un programa divertido, algo que la gente encuentre con gusto, en donde tenga tanto información como entretenimiento. Creo que además la materia prima con la que nos topamos, ¿no? No solo las películas, sino los propios creadores son cada vez más distintos, ¿no? Más antisolentes, usan cada vez más medios, tenemos diferentes maneras de comunicarnos y pues eso yo creo que está siendo un reto para todos, ¿no? Prueba de esto que estoy diciendo de los retos que hay que explorar es el siguiente segmento en donde, desde luego, el programa ha tenido que buscar canales enormemente creativos de comunicación con un personaje emblemático del cine mexicano.